Y bueno, obviamente ya estamos recibiendo algunos feedbacks en contra de la película a nivel de lo que la película propone, de algunos grupos católicos, etcétera, que no les gusta mucho la idea de que la película se esté exhibiendo. Claro, pero tú estás acostumbrada a eso ya. Sí, yo estoy acostumbrada, yo tengo ya una historia con huelepega, y bueno, evidentemente hay algo cuando yo dirijo, o los temas que busco, o la forma como lo hago, que hace que la gente se vuelva como, o sea, trate como de no querer ver lo que hay adentro, o algo es, porque evidentemente no es la primera vez que está pasando. Que la gente, que se arma un, ¿cómo digo?, polémica alrededor de un proyecto. Sí. Eslía, una pregunta, cuando comenzaste con el desarrollo del guión, ¿en qué momento comienzas a hacer el casting, a escoger a los actores? Al principio no pensaba en ningún actor, pero después siempre dije que tenía que buscar a alguien que realmente no solamente pudiera entender intelectualmente la vida de este personaje, no es solamente entenderlo, sino cómo ser el personaje. Pasamos por algunos candidatos, pero ya cuando estaba como más cerca de empezar a, no a rodar, unos meses, muchos meses antes, pero ya tenía como ya seguro de que iba a ser la película, pues empecé y pensé en Luis, porque Luis había tenido muchísimos trabajos que tenían que ver con esa dualidad, hombre-mujer. Y yo necesitaba a alguien que entendiera interiormente eso. Y creo que Luis fue perfecto, porque de verdad tiene una conexión perfecta adentro de él, de toda esa parte masculino-femenina, que hizo que cuando se estuviera ahí en el set, pues ya no era ni Luis, era Tamara, era Teo y Tamara, las dos cosas, que son los dos personajes de él. O sea, es el mismo personaje, pero Teo, Almanza, se vuelve después Tamara. ¿Cómo fueron esas primeras reuniones con Tamara? Con Tamara. Tamara, desde el inicio se habló no de hacer un biopic de su vida. Nunca yo quise hacer eso porque me parecía como limitante. Ahí la ficción tiene unas reglas determinadas y la realidad tiene otras. Y yo quería explorar más bien la ficción porque eso me permitía más libertad. Entonces, desde el inicio, yo le planteé a Tamara la posibilidad de hacer una ficción y que solamente estuviera inspirada en parte en la vida de ella, en parte en la vida de otras personas transgénero, y hacer un guión independiente. Sin embargo, hay muchas cosas que yo tomé de la vida de Tamara, pero las adapté inclusive a la ficción. O sea que no necesariamente la vida de Tamara es la vida de Teo, Almanza, en la película. Simplemente que eso me ayudó a inspirarme y a hacer la película que quería hacer. Claro. ¿Qué es lo que te hace sentir más orgullosa con respecto a la película ahora que está hecha y estrenada en los sí? ¿Orgullosa es la palabra? Creo que no tenerle miedo a decir la verdad. Creo que eso es importante para mí. Yo pasé la censura en Huelepega, una película como Huelepega, que fue realmente muy difícil. Y aprendí después de esa película que la verdad no se puede esconder. La verdad hay que decirla. Y si uno hace cine y uno tiene esa ventana y esa posibilidad de conectarse con la gente, entonces ¿por qué no decir esas cosas? ¿Por qué no hablar de esas cosas? Son verdad, no estoy de acuerdo con que esas cosas se excluyan o se discriminen o que no se les respete los derechos humanos a las personas, a las minorías. Y bueno, creo que la película un poco te plantea eso. La película no pretende aleccionarte, pero sí pretende dar una radiografía social de qué le sucede a un personaje cuando está en una situación como la que está el personaje de la película. Y eso creo que me siento bien.